Una habitación de hotel de Anessa. Hola, aquí que veamos luces. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo se está? ¡Mira, tienen leche! ¡Tienen leche para tomar! ¡Tenemos unas pesas para hacer deporte! ¡Ah! ¡Qué bien que se pesa! ¡Hay pesas! ¿Y esto qué es? ¿Leche o qué será? Es Van der Wut. Ah, no, es zumo orgánico. ¡Uy, qué bueno! Y hay un búho que nos mira. Y está abierta la ventana. Sí, porque no hay que ir a la visión a la de esto. ¿Cuántos perros se está haciendo? No, porque aquí se le pone a la de calor. ¡Qué bonita vista, qué bonita vista! ¡Tenemos este rato! Sí, pero común con el resto. Esto me recuerda a los países del este. ¡Vamos a estar en sitios, eh! Puedes entrar en la habitación de al lado. Al menos nos da la otra calle y que habrá más tráfico.